Desean mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida. Perdón, amigo. Dígame a ver. Vea, yo estaba allá en el baño y vi una aplicación que dice, después que yo terminé, y vi una aplicación que dice, favor de descargar, no me descarga. No, no, amigo, es el inodoro que tiene que descargar. Ah, no, dale usted, lo dejé premiado. Pero ven acá. Si lo dejó premiado. Mire, yo creo que es mejor que nos vayamos, muchachos. ¿Les parece? Te pillo, por favor, la cuenta, si eres agradable. La cuenta de todas. Sí, la cuenta, la cuenta. Voy a pagarlo todo yo. Yo. ¿Quieres otro trago? No, no, no. Mire, amigo, esa es la cuenta. La cuenta. Ahí está la cuenta. La cuenta. Aquí está la coma. Perdón, ¿quién hizo esta cuenta? La hice yo, señor. Ok, tómala. Pero, ¿y qué pasó? Es que el que la hace, la paga, puja. Hay un reprimero. Hay un reprimero. El baño. El mejor tatuador en este país. Saludos. Saludos. Buenos días. Le tiene un callo, le molesta algo, porque usted está caminando raro. Sí, está caminando raro. Sí, está caminando raro. Sí, yo quiero aprender. Usted quiere aprender a tatuar. Mire, mire que es raro. Una mujer tatuando, es muy raro. No, no, no. Pero tranquila, tranquila, que estamos aquí para eso. Yo puedo ser su profesor. Gracias, gracias. Pero mire, yo quiero que usted me enseñe cuando ya usted esté solito, en la noche, en la noche, cuando ya no haya nadie, ni ningún cliente. No, no, espérese, espérese. ¿Que usted quiere que yo le enseñe en la noche cuando no haya nadie? Cuando usted esté solo, cuando usted esté solo, cuando no haya nadie. ¿Y cómo es, cómo es eso? En la noche, en la nochecita. Mire, lo que pasa es que en la noche yo no puedo, porque usted y yo soy casado. Ah, ¿ustedes casado? Sí. Ah, pues ya no me interesa aprender a saber. Ah, pues ya no me quería ir a tirarse, mía, mía, era. Ay, me va a dar loca, está, eh, piso. Buena. Uh, como un chucho. Es que le ayudo, mamá. Necesito que me hagas dos tatuajitos. Dos tatuajes. Qué bueno. Yo le he hecho mucho tatuaje a usted ya. Sí, qué bueno. Dígame una cosa, ¿qué tipo de tatuaje usted quiere hoy? Yo quiero sorprender a mi esposo. Eso es bello, eso es lindo. Él está medio molestico hoy, se llama Rafi Pérez. Rafi Pérez, sí. Sí, entonces yo lo quiero contentar con él. Él le gusta comer mucho. ¿Ese es el que pone la chambita? ¿Ese es el que pone la chambita? Ese es el que pone. Así mismo está hoy, entonces yo lo quiero contentar. Y como a él le gusta comer. Tremendo amarillo, tú tienes. Tremendo amarillo. Como a él le gusta mucho comer, yo quiero que tú me tatúes aquí. Y aquí, unos arros blancos con unos tostones alrededor. Un arro blanco con unos tostones alrededor. Y aquí, una tacita de habichuelas. Oye, Dios mío, pero esta mujer sigue ahí. Oye, pero muy bien, ¿qué tal eso? Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Colóquese ahí. El arroz me lo monta en un plato. Qué maliato, lujo. Tengo que montar el arroz en un plato. El arroz me lo monta en un plato. No lo sé. ¿Qué, qué, qué? Vete para allá atrás, esto es mi trabajo. Esto es mi trabajo. Esa vaina de estar los novios echando a las mujeres trabajando. Eso no está bien. Como una chucha. Ay, ya, ya, ya. Quitamos este vellito que molesta. Sí. Ahí. Y vamos a trabajar. Entonces, ¿qué damos? Un plato de arroz blanco. Un plato. El arroz se lo monto arriba del plato. Sí. Y unos tostones. Y unos tostones aquí. Ok. No hay problema. Recuerda que aquí se puede gritar si le duele. Ay. Ay, ay, ay. Uy. Ay, ay, ay. Eso es el plato que tú estás haciendo. Sí, ahí. Mírame, mírame ahí. Ay, 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 ay. Ahí. Ya. Te voy a poner los granitos de la roja. Sí. Viene grano. Ok. Viene grano. Uy, 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 uy. Ahí tiene los granos. Ahí se lo ve. Ahora voy con los tostones. ¿Lo quiere grande? Grande. Ok. Ay. ¿Cuántos tostones más o menos? Cinco. Cinco. Ahí hay cuatro. Tiene otro. Ahí están. Ahí te laro el plato. Ay, Dios mío. Si se va a concentrar. ¿De este lado quieres? Una tacita con habichuelas. Una tacita con habichuelas. Ay, culo. Se me fue la mano. Se me fue la mano y se me fue el alcohol. No se apure. Eso lo resolver. No se preocupe. Sí. Total que quede bien eso. No se apure. Si le duele, grite. Sin miedo. Habichuelas de este lado. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo le hice su arroz blanco, sus tostones y su habichuela. ¿Por qué usted pega la pierna? Pa' que se le caliente la comida, porque a mi esposo no le gusta la comida fría. Te escribo por Messenger para decirte que ya no uso Hi-Fi. Ahora estoy en Twitter y pronto voy a cerrar el Facebook. No me embromes. Ahí está. La gente no puede tener. Buenas. Hola, ¿cómo está usted? Hola, jefe. ¿Cómo está? ¿Y por qué me dejó la recepción sola? ¿Qué pasa? Ay, mire, lo que pasa es que yo tengo una situación. Ajá. Yo necesito que usted me haga un aumento, porque es que yo trabajo mucho y gano muy poco. Bueno, yo lo lamento, pero los aumentos aquí se han disminuido y están cancelados. No hay aumento, esto está muy difícil, no hay aumento para nadie. Pero es que yo ni siquiera un sueldo mínimo gano, o sea, yo gano 12 mil pesos. Usted tiene que comprender que tú es una empresa que lo hicimos mi esposa y yo, y los dos hemos llegado al acuerdo de que no hay aumento para el personal porque no tenemos dinero. Ah, pues entonces yo lo siento, yo voy a tener que irme, jefe, porque yo no puedo trabajar así. No hay problema, yo le hago su carta de cancelación y se puede marchar. Pero yo creo que usted como que no escuchó bien. Venga de este lado, venga. ¿Cómo así que no escuché bien? Sí, como que no me entendió. Pero yo ya la escuché bien. No, usted no me entendió. Ah. Sí, mire, siéntese aquí. Es que yo necesito ese aumento, porque yo necesito mi trabajo. Ay, ay, ay. Usted necesita tu trabajo, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Qué usted cree si usted me pone como un sueldo de 40 más los 12 mil? Bueno, 40 es mucho. Yo no sé si ponemos un acuerdo y te aumentamos a 20. Pon un cincuito más los 12. ¿25? Sí. Bueno, va a depender qué tú estás dispuesta a hacer para ganarte ese aumento. Ay, lo que sea, mi vestido. Lo que sea. Ah, pues, aprobado. Tiene 25. Pero, José, tú eres bien descarado. ¿Qué haces tú con esta mosquita muerta, sentada en las piernas? Mira, mi amor. Ningún mi amor. Ningún mi amor. Explícamelo tú. Venga, explícamelo tú. No te molestes así, mira. Lo que pasa fue que ella me pidió un aumento. Ay, se lo está da ganando. No, no sé, exactamente. Bueno, fue que una cosa llegó a la otra y él se me sentó en la pierna. Pero, pero, mi amor, de verdad fue algo, fue involuntario. Yo no lo vuelvo a hacer. Terminamos. ¿Qué? Terminamos, José. Mira, discutimos en la casa, porque ahí viene Roberto y él es muchacho. Esto no hay quien lo aguante. Yo quiero mi aumento y lo quiero ahora. Quiero mi aumento, porque yo me pago demasiado aquí. Yo quiero mi aumento ya. No, tu aumento va. No, 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 un momentico, un momentico. No me digas que tú estás tomando venganza porque ella se ganó su aumento sentándoseme en la pierna. No, yo me gané mi aumento en la cabaña y vengo a cobrarlo. ¡Dámonos! ¡Dámonos!